Con el puro susto terminó un hombre que se dirigía a alta velocidad hacia su trabajo en el Parque Industrial de Ramos Arispe, luego de que se metió con todo y automóvil en el patio de una empresa. El accidente se dio la mañana de este jueves, casi frente al aeropuerto Plan de Guadalupe, cuando se desplazaba sobre el lateral Eric Alejandro Muñiz de 29 años a bordo de un automóvil de la marca Honda modelo 2000. Debido a que la calle es de doble sentido, manifestó que un camión por poco y se le viene encima de frente, por lo que dio un volantazo, subió a la banqueta y atravesó una malla ciclónica que rodea a la empresa Stabilus. A pocos metros estuvo de irse a un patio de esta empresa, pero se detuvo a tiempo con una pared sin que su conductor resultara lesionado. Gran cantidad de trabajadores salieron para ver lo que había sucedido, pero únicamente fueron daños materiales. Para RCG informó Alejandro Martínez.